todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla somos televisión STV Atlixco Puebla el canal de Atlixco síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla somos televisión STV Atlixco Puebla el canal de Atlixco síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla somos televisión STV Atlixco Puebla el canal de Atlixco síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla somos televisión y por el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla el canal de Atlixco Puebla STV Atlixco Puebla el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla el canal 25 de teleweb STV Atlixco Puebla el canal 25 de teleweb STV Atlixco es televisión Gracias por ver el video. 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 Ya lo escuchó el polémico doctor López-Gatell, dice que en México el cubrebocas nunca fue obligatorio y que los gobiernos estatales y los municipales que sí lo hicieron fueron más allá de sus atribuciones. Comenzamos. 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 la información en este miércoles aquí desde nuestros estudios, la ciudad está despertando y vamos a saber de qué humor anda nuestro Atlixco que mañana cumplirá un año más de su fundación, en ese entonces como Villa de Carrión, le vamos a presentar algunas imágenes sobre que seguramente en algún Facebook, en alguna exposición ya las ha visto, pero vale la pena recordar lo que éramos hace más de cuatrocientos cuarenta y pico de años volviendo a la realidad, a la realidad actual, fíjese que ya también el próximo fin de semana, para ser concretos, el próximo sábado, arranca después de diez años de desaparecida una edición, una edición más de la Feria de Atlixco se anunció con bombo y platillo una inversión de siete millones de pesos, de los cuales cinco son recuperables, dice la autoridad por el tema del boletaje y la venta de stands, así que ya también se dio a conocer se dio a conocer concretamente cómo se puede comprar los boletos para asistir a este evento en el centro de convenciones, pero sobre todo ojo, sobre todo al Teatro del Pueblo el sábado estará aquí, ni más ni menos que Lila Downs esto en el contexto de la fiesta del Atlixcayot después de anunciar el regreso de la Feria de Atlixco el ayuntamiento que encabeza Aria Dayala informa respecto a la venta de boletos para disfrutar de la feria y las presentaciones de los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo la entrada general a la Feria de Atlixco será de 50 pesos incluye el acceso al Teatro del Pueblo la venta de boletos será únicamente el día de la presentación de tu artista favorito en las taquillas oficiales no habrá preventa respecto a las zonas preferenciales únicamente habrá zona para grupos vulnerables y personas con discapacidad los puntos de venta del día del evento serán los siguientes y estarán abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde Caja del Rastro Municipal Caja del Tránsito Municipal Caja de Plaza Moraleda Caja del CRI Palacio Municipal Las y los atlixquenses también podrán adquirir su boleto en las taquillas del Centro de Convenciones mismas que estarán abiertas de 8 de la mañana a 10 de la noche el Ayuntamiento de Atlixco invita a toda la población a sumarse y seguir las indicaciones de seguridad y protocolos sanitarios para disfrutar de esta fiesta con tranquilidad y armonía para STV Atlixco Luis Castillo 50 pesos hablamos de la feria 50 pesos la entrada general y solo se pueden comprar solo se pueden comprar los boletos el día el día en que se va a llevar a cabo la presentación de un artista y en el en el boletín que dio a conocer la autoridad municipal llama la atención un par de cosas la primera es que no habrá zona VIP tendremos que ver si en los alrededores y como está colocado quizá mañana o el viernes nos daremos una vuelta allá al Centro de Convenciones a ver como está todo y también por supuesto allá arriba a la plazuela de hecho tenemos una fotografía de hace un momento a la plazuela de la danza como va avanzando el punto para quedar ya listos para este fin de semana pero le comentaba el tema de los boletos de la feria de la feria no va bueno habría que ver insisto si los negocios o si los bares que se colocan de manera frecuente entre en los alrededores de lo que es el escenario tienen zona VIP pero la autoridad no ha considerado este espacio para los reporteros o para las personas que quieren estar más cerca insisto por lo menos de la autoridad no eso llama poderosamente la atención y si ellos se refieren a una zona especial para personas de la tercera edad y para las personas con alguna discapacidad que puedan presenciar muy bien el espectáculo en este caso el viernes y todos de Lila Downs esto en cuanto a la feria y también ojo los codiciosos boletos de Lila Tliscayot el día de hoy se van a comenzar a entregar de acuerdo a esta información serán veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre hay reglas hay reglas para la entrega de estos boletos dice inicia la entrega de boletos para el festival Lila Tliscayot a las diez de la mañana el día de hoy que es veintiuno en la puerta de la galería municipal de arte en donde estaba antes la biblioteca diez de la mañana en la puerta de la galería municipal de arte cuáles son las condiciones o los criterios que se van a aplicar precisamente ahí le va solo se entregarán dos boletos por persona dos boletos por persona se estarán entregando trescientos boletos por día dando preferencia a adultos mayores y personas con discapacidad al igual que como ocurre con los boletos para la feria de Atlixco y según ha dado a conocer el ayuntamiento dice los boletos son solo para poder acceder a la explanada principal el día veinticinco de septiembre estamos hablando del domingo las gradas superiores y los espectáculos en la zona del Zócalo no requieren boleto de ingreso y es que cuando se refieren precisamente a la zona del Zócalo es que no es la primera vez ya ha ocurrido antes habrá digamos dos dos escenarios primero uno el natural el el histórico que es en la plazuela de la danza ojo eh ahí sí habrá ya precisamente el escenario el escenario número uno y el escenario número dos el escenario número dos es en el Zócalo ¿cómo va a ser esto? simple y sencillamente que cuando termine cuando termine precisamente el Atlixcayot en el Cerro de San Miguel algunos de los danzantes bajarán a la plaza pública de Atlixco para presentar algunas de sus danzas y ahí no requiere boleto como en la parte alta de las gradas así que hoy veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre si estamos hablando de trescientos boletos por día habrá en total novecientos se acuerda que en ediciones anteriores las autoridades mencionaban que tenían máximo cuatrocientos porque la asociación civil encargada de la logística no les entregaba más y de repente algunos boletos aparecían en subasta en las redes sociales y se vendieron entre cuatrocientos y ochocientos pesos estoy hablando del dos mil quince así que está enterado en cuanto a la entrega de los boletos del Atlixcayot veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre a partir de las diez de la mañana y hasta que se agoten en la puerta de la Galería Municipal de Arte solo dos boletos por persona y trescientos al día con preferencia adultos mayores y personas con discapacidad perfecto oigan quiero no sé si ya tengas la imagen Sofi que te mandé es una imagen de hace unos minutos de cómo está avanzando precisamente la esplanada la esplanada del cerro de San Miguel a prácticamente setenta y dos horas viernes jueves viernes a más de setenta y dos horas así está la esplanada para el próximo domingo habrá un palco como lo dijo la presidenta municipal mañana le vamos a presentar esta entrevista porque habla de los boletos y de esas cosas de las restricciones para ingresar el domingo a la plazuela pero se refiere a un palco provisional de autoridades muy pequeño no se van a mezclar o no van a estar cerca de donde se encuentra la mayoría de los visitantes tanto lugareños como turistas así que mire hoy esta fotografía nos da una idea que se tomó hace veinte minutos de cómo está la plazuela de la danza en el cerro de San Miguel en donde por cierto también ya se escuchan las mañanitas de Pedro Infante antes de ir al corte quiero mostrarles para ese concurso pero en los grupos de whatsapp y en las redes sociales pudimos captar y algunas nos enviaron fotografías de cómo amaneció es el turno de Don Goyo de el chino Popocatépetl y esta mañana mire lanzó fumarolas una fumarola esta foto es del buen Oliver Oliver Aroche creo que sí y se ve el cerro de San Miguel y el Popo una más Sofi por favor ahí se ven nuestros dos íconos es de hace unos minutos una más Sofi solo son algunas eh solo son algunas que se colgaron en esta es del doctor Jorge Pineda desde el Infonavit ahí está mire por ahí esta esta fotografía se tomó desde el cerro de San Miguel a ver alguien escribió ya para ir al corte que la fumarola tiene cara de algo ustedes le ven cara de algo en fin son todas Sofi todas las imágenes de esta mañana precisamente del volcán Popocatépetl dicen por ahí a ver en cuanto a las imágenes dice que una tiene cara dice una tiene cara de extraterrestre en fin corte regreso con más información esto pinta para hacer tendencia pero ponle color con color gratis de Comex lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis además de otros beneficios solo en Comex ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti prueba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región además te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos cortes americanos pastas hamburguesas ensaladas y más conoce este nuevo concepto que tenemos para ti visítanos en la avenida de los volcanes número 3107 colonial Popo en Atlixco Puebla pizzería y restaurante Fuego evita filas y aglomeraciones visita nuestra página www.suapama.gov.mx regístrate y realiza tu pago en línea o con tu recibo puedes pagar en tiendas de conveniencia Oxxo ¡que no se te pase! Soy profesor Marcelino de las escuelas de formación deportiva del municipio de Atlixco hago la invitación al público general a los niños niños y niñas a participar en esta gran actividad deportiva los horarios son de 4 de la tarde a 6 de la tarde los días martes y jueves Hola a todos los invito al centro de formación de Atlixco aquí en la Carolina aquí es un ambiente muy tranquilo en el que todos trabajamos y también en el que todos nos divertimos Ayuntamiento de Atlixco servir para transformar Somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías para los que eligen cuidarse en la semana pero el fin no tanto Somos la cerveza del balance perfecto Somos Mikelo Ultra Hotel Xochicalze te ofrece habitación sencilla doble ink y suites contamos con todas las medidas sanitarias para que tu estancia sea segura y placentera además contamos con servicio de decoración de habitaciones para ocasiones especiales informes y reservaciones al 244-106-3285 estamos ubicados en la exfábrica La Concha Avenida Manuel Ávila Camacho 1101 Colonia Centro Hotel Xochicalze comodidad y descanso Según la instancia oficial que es la Secretaría de Gobernación y el Senapred el chino Popocatépet emitió dos fumarolas en este día en las primeras horas de este miércoles de magnitud considerable una a las 4 de la mañana con 48 minutos y la otra a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana con 53 minutos por eso ya con el sol pudimos apreciar estas imágenes gracias a quienes nos hicieron llegar precisamente las fotografías y también gracias a quienes ya están escribiendo en la transmisión en vivo en el Facebook STV Atlixco Puebla Dulce García ¿Cómo te va? Martín Camacho dice buenos días STV María Rosales buenos días Dulce Hernández también que les vaya muy bien buenos días Miguel Ángel y a todo el equipo de STV Noticias de Sara Edith Andérica Leticia Tlatoa ¿Cómo te va? Fabiola Domínguez ¿Cómo te va? Prima hasta el Estado de México allá en Toluca Silmia Núñez un abrazo también para Fabiola Domínguez dice hola buenos días Mike ¿Cómo estás? Muy bien Yeso Ramírez ¿Cómo te va? Mary Hernández por cierto un abrazo dice buenos días Mike excelente día a Mary Hernández una atlisquense avecindada en los Estados Unidos concretamente en Nueva York y que hoy está de plácemes un abrazo a la distancia un nuevo abrazo a la distancia a Mary Hernández mañana es 22 de septiembre y quizá y quizá muy pocos atlisquenses recuerdan que un día un 22 de septiembre hace 443 años se fundó lo que primero se llamó la Villa de Carrión y que con el paso del tiempo se convirtió en Atlisco de hecho hay un todavía faltan siete años ojalá por supuesto que algunos si nos va a tocar verlo en el trienio en el trienio de Felipe Velásquez en las postrimerías de este siglo se colocó una cápsula también esta nueva generación quizá no lo sepa pero en frente en el Zócalo frente a Palacio Municipal detrás de una banca hay una cápsula que se va a abrir cuando Atlisco cuando la Villa de Carrión cumpla cuatrocientos cincuenta años y ahí se metieron lo que usted se puede imaginar fotografías objetos periódicos y ya estaremos pendientes cuando esto suceda todavía le faltan siete años por lo pronto mañana incluso creo que estaremos transmitiendo desde el Zócalo un ratito o desde el Palacio Municipal estará de plácemes estará de plácemes nuestro queridísimo Atlisco y es que septiembre sin duda además del temblor o de los temblores es el mes de Atlisco la divina infantita los aficionados las fiestas patrias el aniversario de la fundación de la Villa de Carrión el aniversario que creo que ya pasó o viene de el nombramiento de Pueblo Mágico la feria la feria el Atlixcayo y cerramos con broche de oro y allí se lo presentamos la fiesta del patrón de uno de ellos de San Miguel Arcángel así que así serán los festejos para mañana en el marco de los festejos del 443 aniversario de la fundación de la Villa de Carrión el próximo jueves 22 de septiembre se realizarán tres conferencias relativas a este suceso mismas que serán impartidas por la maestra Gabriela Cayeros Wenfield quien presentará la conferencia la fundación de la Villa de Carrión por su parte la doctora Ariad Nayala compartirá la conferencia titulada la dimensión jurídica de la fundación de la Villa de Carrión en tanto la licenciada Natalia Pacheco Pérez realizará la presentación de los documentos relativos a la fundación de la Villa de Carrión el evento enfatizará la importancia de la historia de Atlixco en uno de sus periodos más importantes a través de la presentación de tres perspectivas de la fundación de la Villa de Carrión jurídica documental e histórica con la finalidad de abordar las múltiples perspectivas del acontecimiento fundatorio de nuestro municipio se acompañará la presentación de reproducciones de documentos alusivos a la historia de la fundación de Atlixco cabe destacar que el objetivo principal del evento es celebrar el 400 143 aniversario de la fundación de la Villa de Carrión y de la realización de la primera acta de Cabildo el día sábado 22 de septiembre de 1579 la cita es a las 13 horas en el patio del palacio municipal de Atlixco y la entrada es totalmente libre estas actividades buscan generar mayor identidad en la población de Atlixco de conocer la historia de Atlixco y sus diversas etapas históricas para STV Atlixco Luis Castillo y rescatamos del baúl de los recuerdos de esta empresa de STV Atlixco Puebla como fue el festejo a propósito de el cumpleaños de la Villa de Carrión hoy Atlixco en el 2018 ni imaginarnos lo que nos venía dos años después por la pandemia yo recuerdo varios de estos festejos en donde muy tempranito llegaban mariachis como en este caso el pastel que se repartía entre los alumnos que iban a ser guardia de honor la bandera se hacían exposiciones había música e incluso algunos cuetones dicen por ahí que cuando éramos felices y no lo sabíamos esto ocurrió en el 2018 a propósito de Atlixco El gobierno municipal de Atlixco celebró con los honores debido a su cumpleaños número 439 de haberse fundado como la Villa de Carrión por lo que diferentes escuelas participaron de los eventos con diferentes actos en los que sobresalieron una plástica de la fundación momentos previos se realizaron los honores al Ávaro Patrio por el mismo motivo hemos tenido grandes transformaciones en el ámbito de desarrollo económico ahí está ser el granero de Latinoamérica ahí está ser la ciudad más importante textil con la dirección del ingeniero José Luis Galicia Ciberra el desarrollo social apostándole a la educación su desarrollo y vocación económica por su parte Félix Castillo Sánchez regidor de educación en su participación comentó que es menester legar y enseñar a las nuevas generaciones la riqueza que tiene Atlixco y todos sus rincones la historia y sobre todo el arraigo que deben tener los habitantes de toda esta maravillosa tierra que es y será el municipio de Atlixco hoy con ustedes celebrando estos 439 años de la fundación de la Villa de Carreón se siente una gran emoción el poder sentirse parte de esta celebración el sentirse atlisquense y el tener atlisquenses como ustedes jóvenes quiero de verdad a todos los que hoy nos han deleitado nos han enseñado todo lo que ha sucedido en nuestra historia en 439 años en este sentido José Luis Galeas Iberra acompañado por integrantes de su cuerpo edilicio señaló la grandeza de este municipio que ha sido parte importante en la vida del continente americano pues en su momento se llegó a conocer como el granero de América por la extensa producción de granos que en su máximo momento de florecimiento tuvo hablar de 439 años es hablar casi de cuatro siglos y medio y hoy hemos escuchado hemos visto como desde la fundación el nombramiento de la misma Villa de Carreón el nombramiento de Ambrisco como ciudad en tiempo del presidente Nicolás Bravo los momentos de intervención de guerra que tuvimos como antiesquenses que participamos en la misma independencia en 1810 solo lo pusimos para recordar como festejábamos y como festejaremos el día de mañana no el sábado verdad o mañana es el 22 no es mañana precisamente el aniversario de Atlisco antes la Villa de Carreón hacemos una pausa y regresamos hablaremos de cerraremos hablaremos y vamos a cerrar el tema de lo que ocurrió ayer con la llegada de San Miguel Arcángel San Rafael y San Gabriel a la ermita de el cerro de San Miguel y le entraremos al tema de el Atlixcayot no habrá restricciones restricciones con el tema de la contingencia sanitaria y como va dos como han sido dos de los tres días de vacunación de repente se nos olvida de vacunación anticovid para los chicos de Atlixco entre los cinco y los once años de edad regreso con eso pollos rostizados del compadre prueba nuestra exquisita receta en pollos rostizados acompañándolas con las más deliciosas guarniciones con ingredientes frescos y de la región adquiere uno de nuestros paquetes y degusta los más deliciosos pollos recién rostizados a partir del paquete tres la entrega de oficil es totalmente gratuita nos ubicamos en avenida héroes del 4 de mayo número 1 colonia cabrera Atlixco Puebla pedidos al 244-161-7650 en un horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde pollos rostizados el compadre la verdad venir a Atlixco y no probar es como novelidad riquísima echótica única original tradicional venga Atlixco de las Flores ayuntamiento de Atlixco servir para transformar soy la licenciada María Amparo Montero Serrano notario público número 5 de esta ciudad de Atlixco Puebla te invitamos a que vengas este mes a el tema del testamento vamos a tener costos especiales independientemente del costo que nos diga el gobierno del estado de Puebla además de que las asesorías son totalmente gratuitas nos encontramos en la 3 Norte 203 Colonia Centro el teléfono 244-444-594-08 puedes traer de una vez tu escritura tus actas de nacimiento de tus hijos el acta de matrimonio el RFC y situación fiscal de la persona que va a otorgar su testamento Restaurante El Amigo Valente te invitamos a degustar nuestros diversos platillos típicos y a la carta ofreciéndote la más alta calidad e inigualable servicio con un ambiente 100% familiar puedes disfrutar de nuestros desayunos al 2x1 todos los días o si lo prefieres para deleitarte con nuestros deliciosos platillos como conejo arrachera cabrito arrachera de avestruz y mucho más ven y conoce nuestras amplias instalaciones contamos con todas las medidas sanitarias para tu total seguridad para tu comodidad contamos con servicio a domicilio nos ubicamos en Boulevard Rafael Moreno Valle número 1812 Colonia La Guardia Atlixco Puebla o comunícate al 222-125-7695 La Feria de Atlixco regresa y el Teatro del Pueblo nos trae grandes artistas ven, vive y disfruta de la cartelera con grandes espectáculos Mila Dance 24 de septiembre 25 de septiembre El Gran Silencio El JJ Comediante 26 de septiembre 27 de septiembre Espectáculo de Lucha Libre de la AAA Bobby Pulido 28 de septiembre 29 de septiembre Playa Limbo Fidel Rueda 30 de septiembre 1 de octubre Los Ángeles Negros Y para cerrar el 2 de octubre el Grupo Cañaveral Feria de Atlixco 2022 No te la puedes perder del 24 de septiembre al 2 de octubre Te esperamos Ayuntamiento de Atlixco Servir para transformar Gracias por continuar con nosotros Saludos a bueno me quedé con Mary Hernández Felicidades dice también Martín Camacho Felicidades Mary Gabriela Larcón Guendolí Sanati dice hola que tengan un excelente día y Lourdes Camarillo buenos días un abrazo a los cibernautas y a los televidentes a la comunidad cablera le comentábamos que medio centenar de feligreses se echaron a cuestas la responsabilidad y lo hicieron usted lo notó con mucho agrado de cargar durante casi un kilómetro y medio cuesta arriba tres figuras encabezadas por San Miguel Arcángel hacia la parte alta del Cerro de San Miguel a la ermita me comentaban y creo que también lo compartimos el día de ayer cada una de ellas pesa como 50 kilos cargadas entre dos pues ahí se reparten precisamente este asunto es la crónica de nuestro compañero Rigoberto Santos medio centenar de feligreses subieron la mañana de este martes la figura de San Miguel Arcángel del ex convento de San Francisco a la ermita ubicada en la parte más alta del cerro del mismo nombre alrededor de las 7.30 de la mañana de este 20 de septiembre la icónica imagen de San Miguel Arcángel salió del ex convento de San Francisco para ascender al punto más alto de este pueblo mágico donde miles de atlixquenses subirán a venerarlo en los próximos días de San Miguel Esta imagen fue acompañada de las figuras de los arcángeles Gabriel y Rafael, los cuales fueron cargados por devotos de estas imágenes. Una vez colocadas en su altar de la ermita del cerro, se ofreció una misa en la cual algunos habitantes se dieron cita para iniciar con el novenario. Gracias por venir a la presidencia por dar gracias y volver a ver a nuestra cárcel aquí en el cerro. Vengo a dar gracias porque, a consecuencia del sismo, vendría una de mis hermanos. Entonces, ya que ella está en su mejor lugar, y la emoción general de mujer estará aquí, y para ella me ha gustado estar aquí también con nosotros. Pues feliz, ¿no? Porque, este, para que nos cuide, y pues que nos dé mucha felicidad por las cosas que estamos pasando, y este, pues hay que darle muchas gracias a Dios. Pues nada más a pedirle que nos cuide a todo, a toda mi familia, y pues a todo mundo, ¿no? Cabe recordar que con esta fecha se marca el inicio de la celebración de San Miguel Arcángel, el cual se celebra cada 29 de septiembre en Atlixco. Reportó para STV Atlixco, Puebla, Rigoberto Santos. Ahí está la entrevista de esta mujer que nos mostró ayer en la fotografía Rigoberto Santos. Esta mujer se estaba hincada frente a la entrada principal de la ermita, y es que algunos de los feligreses atlixquenses pasamos de solicitar, pasaron de solicitar la protección a San Miguel Arcángel del COVID a los temblores, ni más ni menos. Y muy cerca de ahí, a unos cuantos metros hacia abajo, está la plazuela de la danza, esta que le mostramos hace un momento, como ya está prácticamente lista para el próximo domingo. En ese sentido, la presidenta municipal dijo que el domingo, en este evento, encuentro cultural, evento y encuentro cultural, no habrá restricción alguna en cuanto al tema del cubrebocas. Y a cada quien lo va a traer, sí o no. La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Yala Camarillo, anunció el próximo domingo, durante el festival Atlixcayot, no habrá restricciones sanitarias que impidan el paso de los asistentes. Durante una entrevista dijo, por ejemplo, actualmente el uso de cubrebocas en Puebla es responsabilidad y decisión de todo y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, adelantó, un número importante de funcionarios locales portarán esa pieza ese día, con una señal de que aún la pandemia de COVID-19 sigue vigente. Desde luego, no habrá restricciones de salud para poder entrar a la plazuela. Podrán hacerlo con o sin cubrebocas. Las autoridades colocarán gel antibacterial en los baños para el uso de cualquier persona. Detalló, para este 25 de septiembre se espera la visita en el Cerro de San Miguel de aproximadamente 3.500 personas, quienes serán testigos del regreso presencial de esta fiesta cultural de Puebla. Reportó para STD Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Y en ese mismo contexto, este fin de semana habrá un número importante. Es una de las épocas fuertes en cuanto al tema de los turistas, quizá comparado con a principio de año, en el primer trimestre, con la Semana Santa, y por supuesto con Todos Santos, y sobre todo, y sobre todo, el fin de año con Brilla y Villa Iluminada. La época y el contexto de Latinoamérica también genera mucho entusiasmo para que visiten nuestra ciudad. Y le comentaba, en ese marco, los prestadores de servicio le piden a los turistas que ciertamente ya los números están muy por debajo de lo pensado. Y la pandemia de COVID aparentemente ya es cosa del pasado. Sin embargo, la solicitud es no bajar la guardia. Ante la llegada de miles de turistas por las fiestas que se están llevando a cabo en el municipio, atlixenses llaman a visitantes a no descuidar las medidas sanitarias contra COVID-19. A pesar de la disminución de contagios por COVID-19 en el estado y específicamente en el municipio, ciudadanos temen a la propagación del virus y sus variantes. Eduardo, comerciante atlixquense, invitó a la población a no dejar de visitar al municipio durante los próximos eventos a realizarse, pero respetando las medidas de seguridad señaladas. Bueno, nos invitamos a que vengan a Atlixco. Recomendamos que se cuiden, que sigan cuidándose porque el COVID todavía sigue, no ha bajado. La gente de ahora no quiere, ya no hacen caso, los jóvenes no se vacunan. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando. Hay gente que realmente no entiende, como mexicanos entendemos, ¿no? Son pocos los que entienden. Y le vuelvo a repetir, entre todos debemos de cuidarnos, ¿no? Vamos a estar en medidas como el cubrebocas, la sana distancia. Atlixco es bonito, es bello, Atlixco. O sea, que hay eventos, lo que es septiembre, se viene la feria, empieza el 24, termina el 3 de octubre. Y que vengan a gustar un elote con nosotros, somos reconocidos como el elote de oro. Por otra parte, Daniel Ciudadano Atlixquense señaló que en pasados eventos patros, la ciudadanía en general descuida el uso de cubrebocas y la sana distancia. Mencionó que esto se debe al descuido por parte de las autoridades federales y del gobernador. Pues este último, al decretar el uso voluntario de cubrebocas y después querer anularlo, provocó descuido total en la población de las medidas sanitarias. Pues es que mira, también depende del gobernador, porque el gobernador pues ya decretó que ya puedes usar, ya no puedes usar cubrebocas cuando haya un espacio, ¿no? Entonces, de ahí parte que si nuestras autoridades realmente pusieran empeño en dar de viva voz a los atlisquenses que sigamos con las medidas. López Obrador también, pues ya dijo también, Gatell, que pues lo tuvimos hace como un mes acá, sin cubrebocas. A mí me tocó verlo, andaba aquí en el Zócalo, fue acá, y que él fue el de la iniciativa cuando empezó todo esto, lo de la pandemia, que fue el cubrebocas, ¿no? Entonces, si los altos mandos de que sigamos con el cubrebocas, con todas las medidas que ya sabemos, pues mira, nosotros como ciudadanos, pues como que dijera Calderón, nos lavamos las manos, pues besa uno y pues ya besa cien, ¿no? Y con esas fiestas patrias te dices cuenta que era un 20% que traía cubrebocas, ¿no? Entonces, pues reiterar nada más que tanto como el gobernador o como nuestro presidente de México, que también lleven a cabo esas, este, seguir diciendo que sigamos con el cubrebocas para que nuestros municipios tomen cartas en el asunto. Informó para STV Atlético Puebla, Yadira González. Y es que precisamente este testimonio de un atlisquense da justo en el clavo. El día de ayer, en la mañanera, el médico Hugo López-Gatell volvió a ser tema de controversia. Y es que al abordar el asunto, al ser cuestionado del hecho de que algunas aerolíneas, algunas aerolíneas y algunos aeropuertos en México y a nivel mundial están solicitando el uso del cubrebocas y otro de plano como el de Madrid, como el de Londres y creo que alguno de Asia, ya no es necesario subir al avión, bajar del avión, estar en los aeropuertos sin cubrebocas. Y López-Gatell dijo que jamás, que el gobierno federal jamás decretó, pidió, sugirió, ordenó, legalizó o lo que quiera llamarle el uso obligatorio del cubrebocas. Y entonces uno se pregunta, en Puebla, y lo mencionaba hace un momento el gobernador, emitió un decreto para el uso obligatorio del cubrebocas, luego lo quitó y luego lo puso nuevamente cuando las cifras iban para arriba. No vayamos tan lejos. En el último tramo de la administración de Guillermo Velásquez, el Cabildo aprobó el uso obligatorio del cubrebocas en la fase de la segunda a la tercera ola. Hecho que provocó, seguramente también lo recuerda, un incidente en la vía pública cuando un sábado policías se llevaron a un joven que no llevaba el cubrebocas sobre la avenida Manuel Ávila Camacho. El chiste es que Hugo López-Gatell dijo que los gobiernos de los estados y los ayuntamientos sobrepasaron, sobrepasaron, sus actos legales, lo que a ellos les corresponde legalmente hacer. Lo escuchamos. Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado. Ahora, ¿cuál es la utilidad que hoy, en este momento que tenemos mínima actividad de la epidemia de COVID, seguimos aclarando? El cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios, no sólo SARS-CoV-2 causante de COVID, sino otros, salgan de la vía respiratoria, de boca, nariz, garganta, de una persona que esté infectada, hacia las demás personas. Pero es de mínima utilidad o de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas de virus a la persona que no está infectada. Por lo tanto... Rebasaron entonces, dice en otra parte de esta participación, Hugo López-Gatell, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos rebasaron sus atribuciones. Yo quiero preguntarle antes de ir al corte y regresar con la parte final de AM Noticias de este miércoles. ¿Usted ya dejó de usar el cubrebocas? Esta mañana escuchaba la voz de algunos poblanos en la radio estatal diciendo que hay dos razones por las que hoy muchas personas se sienten desnudos. En la calle, en la vía pública, prácticamente en cualquier lugar. Uno, porque no traen cubrebocas y dos, porque dejan olvidado su celular en casa. ¿Usted sigue usando el cubrebocas? ¿Lo va a seguir usando? ¿Cómo lo miran cuando no lo trae? En fin, un corte. Volvemos. Buscas educación de primer nivel. En la Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco tenemos lo que buscas. Secundaria y bachillerato con reconocimiento oficial y el mejor ambiente. O estudia con nosotros una licenciatura. Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho y Ciencias Sociales, Diseño Gráfico, Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Para mayores informes, visítanos en calle 17 Sur, número 1203, Colonia Hogar del Obrero. O llámanos al 244-761-8289. UEP, Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco. Ven y sé parte de nosotros. Si te encuentras en estado de peligro, llámanos. No estás sola. Descarga la app. Seguridad Pública de Atlixco. Servir y proteger es nuestra misión. Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. En Cinemagic de Atlixco, hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos. Por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización. Para nosotros, tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana. Pregunta por todas nuestras promociones. Seguimos todas las indicaciones de prevención, garantizando que estás en un espacio 100% seguro. Cinemagic es tu cine seguro. En Cinemagic cuidamos de ti. Somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías. Para los que eligen cuidarse en la semana, pero el fin no tanto. Somos la cerveza del balance perfecto. Somos Miquelov Ultra. Maderería y carpintería Atlixco de Pepe el Toro. Contamos con un extenso surtido de madera para toda la carpintería y la construcción, como son tablas, tablones, polines, vigas, triplei y más. Somos fabricantes de todo tipo de módulos para tu casa, oficina o negocio, como puertas, ventanas, cocinas integrales, barandales, recámaras, pérgolas, saguares y portones. 25 años de trabajo nos respaldan. Aprovechen esta temporada el 10% de descuento y un año de garantía en todos nuestros trabajos. Trabajamos bajo especificaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia para todo tipo de restauración con los más altos estándares de elegancia y calidad. Visita nuestra página de Facebook y con gusto te atendemos en calle 10 Oriente, número 11, Colonia Centro, a unos metros del edificio Siglo XXI o al teléfono 244-118-37-27. Madaril y Carpintería, Atlixco de Pepe el Toro. ¡Te esperamos! Ahí le van los mensajes a propósito del tema del cubrebocas. Gracias por participar con nosotros. Me quedé con Mary Hernández que dice Martín Camacho, muchas gracias amigo Martín por el saludo. Diego Trujillo, la mayoría de las personas debemos tener criterio y seguirnos cuidando. Saludos al noticiario, totalmente de acuerdo mi estimado Diego Trujillo. Creo que ya estamos en la etapa en donde las estadísticas son prácticamente nulas, pero sigue existiendo, de hecho no va a desaparecer el COVID, se va a convertir en una enfermedad más como la gripa, como la influenza y como muchas más. Así que ya depende de nosotros el estar constantemente vacunándonos y cuidándonos. ¿Hasta cuándo vamos a volver a dejar de usar el cubrebocas? Esa es una muy buena pregunta. Ya se convirtió en una cultura, en una manera de protegerse. He escuchado a personas que me dicen, yo no puedo estar sin el cubrebocas ya. Pero también hay otras que dicen, a mí me asfixia, me ahoga, me cansa. En fin, es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Irma Ramírez dice, hay que ser conscientes que esto sigue, por favor, no hay que viajar, no hay que bajar la guardia. Va a haber mucha gente y muchos vienen de lejos y no queremos vivir otra vez lo que ya pasamos. Están encerrados, están encerrados otra vez en casa. Disfrutemos otra vez nuestras fiestas con responsabilidad. Gracias, Irma Ramírez. Martín Camacho dice, el cubrebocas es importante, yo lo uso porque ya vienen los cambios de clima y las gripas. Es que también el cubrebocas no solo es, nos acostumbramos a esto por el tema del COVID, pero hay lugares, hay sociedades que lo usan precisamente para otros asuntos como el clima. De hecho, cuando estuvo de moda en el 2011 el H1N1, ¿se acuerda? A muchos nos miraban raros por usar el cubrebocas, hoy es todo lo contrario en algunos casos. Dice, hay que tener un criterio propio, en realidad el COVID sigue en todas partes, el cubrebocas se hace parte de la vida diaria, cuántas vidas se perdieron y no entienden, o cuántas vidas se hubieran salvado, es caer en la especulación, cosa que no es muy recomendable en asuntos periodísticos, pero cuántas vidas hipotéticamente se hubieran salvado si la autoridad desde un principio, la autoridad estatal, la autoridad local y la autoridad federal, desde un principio es, usamos el cubrebocas y ya, cuántas vidas se hubieran salvado. En fin, volvemos al asunto local. A ver, de nueva cuenta una polémica, por lo menos en algunos grupos de WhatsApp y en las redes sociales. Primero fueron las bancas y los postes de luz, que seguramente si usted sube o ya se dio una vuelta por el cerro de San Miguel, los va a ver. Están pintados de guinda, el color predominante del movimiento de regeneración nacional de Morena. El gobierno actual en Atlixco fue una coalición entre el PT y Morena. Ayer se filtraron algunas fotografías de que, además de las bancas y de los postes, las escaleras que suben al cerro de San Miguel, algunas también ya agarraron la tonalidad guinda. De nueva cuenta, surgió en esta ciudad la polémica por el color usado para dar mantenimiento y rehabilitar parte del mobiliario urbano, el cual se localiza en algunas partes del cerro de San Miguel. De acuerdo con la versión de Sonia Hurtado, ha sido a visitante a ese monte, es turno de pintar de guinda una serie de escaleras dentro de la colonia Ricardo Treviño. Primero eran de color cuando una coalición de partidos políticos gobernaban Atlixco. Hoy quedaron cubiertas de guinda, usado por el movimiento de regeneración nacional. Es una lástima, lamentó la mujer. Hace más de un mes, este mismo tópico surgió entre varios sectores sociales locales, tras la aparición de bancas y postes de lámparas públicas maquillados con este mismo color. Pero en esta ocasión es el pasillo principal que conduce a la plazuela de la danza, allí en el mismo cerro de San Miguel. Sobre el tema, la presidenta municipal Ariadna ya la dijo, en ningún momento esos colores en el mobiliario rompen el reglamento. Está permitido por las instancias correspondientes y no hay problema. Culmino. Reportó para STD Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Para algunos es un tema menor, les da lo mismo que sean guindas, rojas, naranjas, azules o lo que sea. Para el sector del círculo rojo de la política no es un asunto que pase desapercibido. Mañana le tendremos la respuesta de la presidenta municipal. Le adelanto, dice que no se rompe ninguna regla, que no se está violando ninguna ley y que es parte de lo aprobado por las instancias correspondientes. Perfecto, vamos con el reporte de seguridad, Sofí. Venga. Un hombre fue reportado como desaparecido el pasado 15 de septiembre. Horas después lo encontraron sin vida. Ojo, no se trata del que descubrieron encobijado el 16 de septiembre, después del desfile, a la hora del desfile, mejor dicho, en la colonia Ricardo Flores Magón. Dante Castillo Callejas, reportado como desaparecido por su familia el pasado 15 de septiembre en este municipio, fue encontrado sin vida en las últimas horas, confirmaron las autoridades. Aunque por el momento no existen más datos precisos sobre el fallecimiento, trascendió este resultado consecuencia de varios golpes en el cuerpo. De acuerdo con la información difundida, el hombre de 63 años de edad, originario de la capital del estado, estuvo antes de extraviarse en el fraccionamiento Villas de Atlixco, al oeste de este lugar en la fecha señalada. Por un momento, personas cercanas a Dante Castillo pensaron que el cadáver encobijado y descubierto el viernes pasado en la colonia Ricardo Flores Magón, al norte de la mancha urbana, se trataba de este, pero eso quedó totalmente descartado. Aún no se sabe si el cuerpo terminó en el anfiteatro local, o ya está entregado a los familiares para proseguir con los actos funerarios correspondientes, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Mañana le vamos a tener la historia, estamos intentando contactar a los familiares de este video que se hizo viral, que ocurrió el fin de semana, tres jóvenes, tres jóvenes caminaban en la prolongación de la calle 3 Sur, a la altura del parque de la Rotonda, y fueron embestidos por un automóvil que lo están así, tal cual, rastreando y cazando con Z en las redes sociales. No está claro, por lo menos yo no lo tengo claro, si uno de los, el arrollado, el atropellado, el embestido, murió. Pero, el video sí es, es devastador, porque va directamente hacia ellos. No lo tenemos en este momento, pero, insisto, hablaremos con algunos de los familiares. A ver, rápidamente dos cosas antes de leer sus últimos mensajes. El día de ayer, Joaquín Briones, que estuvo con nosotros, es uno de los encargados de la logística, de los aficionados, colgó en sus redes sociales estas imágenes, que pudieran, no, no ser de gran escándalo, pero hablan, en este, en esta actitud hormiga, de lo que somos capaces como ciudadanos y como mexicanos o como atlisquenses de hacer, cuando nos encontramos, tenemos la de las bancas, por favor, Sofí. Si usted se encuentra, si usted va al Zócalo y se encuentra con una banca que tiene, de estas únicas, tradicionales, que tiene un, una de sus partes, uno de sus azulejos o de estas, de estos cuadritos mal colocado, ¿qué hace? Lo podemos ver en grande, por favor, lo reporta, lo deja ahí o les, o sigue destruyendo la banca. El chiste es que, mire, estos mosaicos, la banca está sufriendo, esta se ubica frente a lo que es, por supuesto, en Zócalo, frente a esta tienda de conveniencias del Oxxo. Y cuando se colgó en las redes sociales, pues se desbordaron los comentarios, sobre todo en el tema de qué tan responsables somos, por ejemplo, con el cubrebocas y, por ejemplo, con nuestro querido Atlixco. Así, poco a poco, fueron destruyendo esta banca, quitando los mosaicos. En fin, y ya para concluir, Sofi, el día de ayer, la presidenta municipal, el ayuntamiento entregó un camión motobomba, uno como el que quemaron los comerciantes hace algunos años allá en la zona de Tenextepec, en los límites con San Diego Acapulco, por la lucha del predio y que nunca fue repuesto hasta en las últimas horas. Un camión motobomba y herramientas al equipo de protección civil para el mejor desempeño de sus funciones, que servirán para servir a las y los atlisquenses. Esto es lo que recibió ayer el Departamento Local de Protección Civil. ¿Perfecto? Bueno, a ver, dice Dulce Hernández, en lo personal, a mí no me molesta el color del mobiliario o de las escaleras. Lo principal es que se les está dando mantenimiento, cosa que los ayuntamientos pasados no hicieron. Gracias, Dulce Hernández, por tu comentario. Y también le agradezco mucho a Sofi en la producción, aquí, en los estudios, y del otro lado de la Cámara, a los cibernautas y a la comunidad cablera. ¡Ojo! Hoy se entregan los boletos de la Tliscaio en las condiciones y los criterios que ya hemos marcado y delineados por la autoridad, 10 de la mañana, en la puerta que hoy es la galería, que era la Biblioteca Municipal Brinto Juárez, a las 10. Dos boletos por persona, preferencia para las personas con alguna discapacidad y para los adultos mayores. 300 hoy, 300 mañana y 300 el viernes para el Atliscaio y la venta de boletos para la feria, solo el día del evento de un artista. 50 pesos. Gracias. Que les vaya muy bien. Hola amigos de las redes sociales, soy Brandon Yair y el día de hoy les traigo esta dinámica para que se gane un boleto para Plim Plim en vivo, el original. Para obtener esta entrada, la dinámica es la siguiente. En Instagram tienen que seguir a arroba auditorioexploradapuebla y arroba estevealtiscopuebla y solo tienen que enviar la captura al número de WhatsApp de que ya son seguidores, que es el 222-662-2383. Y así de fácil tendrás una entrada para tu hijo o hija para este gran show Plim Plim totalmente grande. Comix, restaurante y pizza a fuego, presentaron AM Noticias. ¿Qué es lo que se ha enganado? Y así de fácil tendrás una entrada para tu hijo o hija para ti. Y así de fácil tendrás una entrada para tu hijo o hija para tu hijo. Y así de fácil tendrás una entrada para tu hijo. STV Atlixco Puebla El canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla Somos Televisión STV Atlixco Puebla El canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla Somos Televisión